¡Ey va! Pero bueno, aquí está pasando por el ping, canillo, chicos, estoy tan rico de nuevo en cabina Cerraemos un nuevo vídeo de Fortnite informativo Y es que Fortnite va a poner unas nuevas mecánicas Slots para armas Si no has jugado al Call of Duty, ya te digo yo lo que es Tienes que ponerle cositas a las armas para mejorarlas y que peguen más ¿Esto va a ser real? No lo sé Pero Fortnite está planeando meterlo así por el ojete Así que nada, en los próximos días es posible que nuestras armas lleven hue... Perdonad, es que se me ha ido la saliva por otro lado por la cagada que va a ser, ¿no? Bien, como estaba diciendo, chicos, Fortnite en los próximos días es posible que metan unos slots Algo para mejorar las armas, es decir, tú llevas un arma y le vas a poder poner un objeto para que pegue más Estilo Call of Duty ¿Te da sentido en Fortnite esto? No lo sé, pero por favor, meter algo en las escopetas para que pegue más de 20, tío Bien, hasta aquí el vídeo, chicos, informativo Espero que os haya molado Por supuestoísima, tío ¿Dónde vas tan bonito? ¿Dónde vas tú tan bonito? Déjate un buen like Activa esa campana, tío Y suscríbele al canal que estamos cerca de esos 40.000 chopados 40.000 suscriptores En donde enseñaremos el setup del Dito Reco Si ya te has suscrito, chicos Trabajo hecho Gracias por ver el vídeo ¿Dónde va este tío? El Mark Landers Mark, Mark, Landers Landers, Marks, Marks, Landers Bueno, sí, he gastado una escopeta He gastado una bala de escopeta que me la voy a llevar por aquí por la banda recateando Y... ¿Sí? ¡Ahí va la virgen! ¡Ahí va la virgen la que se ha llevado en notas, primo! ¡Pim, pam, pam, pam! ¡Gadiedad atún, chaval! ¡Ah, huyta con el pelo! ¡Tadda, güey! ¡Ah, huyta, tú dos almejas, tío! ¡Pim y pam! ¡Pin y pam! ¡Gadiedad atún! ¡Pim, pam, pum! ¡Gadiedad atún! ¡Se la llevó el tiburón! ¡Se la llevó el tiburón! ¡El tiburón! ¡Mmm! ¡Torororororororororín ¡Tan, ta, tan! Mira, voy a ver esto de aquí de temporada alta Y p'alante, ¿no? ¿Dónde puede haber gente, tío? Encolisó con los aloques, tío Tiene que estar Tiene que estar aquí metido, ¿verdad? Tiene que estar por aquí el colega, tío, ¿eh? O sea, está aquí enterrado O sea, el peluche está haciendo la de la enterradinha, tío, ¿eh? La de... La de... Que no se ha enterado dónde está la peña, tío Ahora está arriba, tío Pero bueno, ¿dónde está el colega? Vale, he encontrado ¡Jejeje! ¡Oh! Madre mía, la escopeta esta, qué buena es Que vienen Que vienen ¡Hala! Pero será posible, hermano, la que me está liando el colega este ¡Oh! ¡Pero bueno! ¿Pero esto qué es, hermano? A ver, porque tenemos un problema serio, ¿vale, tío? Es un problema serio Ah, que esto no es mío ¿Esto qué es? ¿Esto de quién es? ¿Esto de quién es? Ah, que no es mío Uf, olvídate Olvídate que es un mojón este sitio ¡Mamma mía, mi madre de bicho, tío, eh! Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, hermanito? ¡No sé qué haré! Me voy a zona tú del tirón, eh ¿Qué hace este, coleguita, tú? A ver, la verdad que yo no entiendo el reno este de Navidad que está haciendo, tío Este anónimo, tío, es un poquito peluchiti, eh Vale ¡Hola! ¿Qué pasa, bebé? ¿Cómo estás, tío? ¡Ja, ja, ja! Al suelecito, joder, llevo 12 minis, eh Venga, hasta luego, primo 12 minis de temporada Pire, 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 pire ¡Hala, ni que lao! Troco, 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 troco Mira, mira, eso de ahí Ahí va, este pibe no juega mal, eh Vale, el tío se va a curar El tío no es malo, eh Este tío no es malo Lo he dicho Lo he dicho El pibe no es malo, eh Lo he dicho ¿Dónde está? Se ha ido para acá, ¿no, chavales? ¿Tú dónde se ha ido? Se me ha escapado en toda la cara o qué, tío Turururu Yo creo que va a ser un vegano de estos de aquí, tío, eh Vamos a los cartos ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, mi niño? ¿Pero a quién pega? Ojo, qué tío Más plasta, hermano, eh Oh, y se me buguea Tío, se hacen cubos en normal ¿En serio, tío? O sea Eh... Me vacilas, loco A ver... ¡ dimensión, tío! ¡ enterro Tío... Te... Tío... Tío... ¿Ver... Tío... No, pero bueno No te creo, tío Me ha robado mi tortilla, tío Me acaba de robar la tortilla Calentadita, tío, en el microondas Y me la ha robado en notas, tío Vaya telita, tío Hola, buenos días Vale, está ahí Solo me queda ese, ¿no? Sí Solo me queda ese jacobation Yeah, bebé Vale, voy a echarme el mini Venga Voy a recargar esta escopetilla, primo Que puede ser nuestro auditorio esto, hermano Qué pesa al menos de este jugador Me quedan pocos mats, ¿eh? Qué suerte te fichan de preparador físico Y a mí de delantero pichichi El Santiago, tú Este no es malo, ¿eh? 188 de match, ¿eh? Ojito, ¿eh? A ver, ¿tú crees que puedo tirar esto al suelo? ¿Tú crees que puedo tirar esto al suelo? ¡Ay, wow! Se la llevó el tiburón Se la llevó el tiburón Joder, era bueno el pibe, ¿eh? Qué pesado, chaval Dios, qué tío más pesado, colega Tío, qué tío más pesado, colega Hasta luego, bro Nos vemos en otro vídeo ¡Gracias por ver el video!